Hola que tal viciosos y viciosas de Marvel, y si en esta oportunidad vamos a abrir el cristal sexenio del caballero todo lo que se pueda comprar, ok, pero antes de eso vicios de Marvel les quiero decir de que muchas gracias vicios de Marvel ya somos 2000 suscriptores, ahora somos más, 2010 si no me equivoco como está aquí en mi canal les agradezco mucho, estamos creciendo poco a poco la verdad, a ver si en este mes llegamos a los 3000 no se vicios de Marvel, muchas gracias, sobre todo agradecerle a ustedes, ya que mi intención es hacer un poco de reír cuando abro los cristales también cuando manqueo la verdad, estoy muy alegre, la verdad vicios de Marvel, muchas gracias y bueno vamos a seguir ahora si de abrir los cristales, ok, a ver, ahora si, y bueno lo que no te has suscrito, ya sabe activa la campanita de notificación y ahora si, vamos con los cristales, si vicios de Marvel eh, donde consigo estos cristales, ya saben donde, ya hice un video sobre donde puedes comprar pero les quiero decir porque algunos no saben, sabes que, es aquí vicios de Marvel ok, miren aquí podemos conseguir, eh, tienen que hacer todas las dificultades, difícil, experto, épico y el modo legendario yo le hice todo, eh, la verdad no es complicado, con pronuncias de 4 y 3 también se puede pero un poquito de rumbo vas a gastar, si, pero se puede vicios de Marvel, ok, ahora si, vamos a abrir ya una apertura anterior que hice de 6 y 3 me fue más o menos, la verdad, casi pésimo en pocas palabras ¿qué pasó acá? eh, ¿qué pasó? se puso... a ver, vamos a ver, ¿por qué qué pasó? se puso así, no entiendo, bueno, vamos a ir otra vez, ok pero como les decía, estos cristales del sexenio del caballero muchos han tenido suerte en esta apertura, le han salido buenos personajes de 4, no, de 5 y de 6 ya que tiene esa posibilidad que te salga pero yo le quería decir algo vicioso de Marvel, de que el año pasado era diferente estos cristales el tío Kaban, ya cuando iniciaba el mes de diciembre, tú podías, este, ¿cómo te digo? transferir o cristales entre ustedes, entre su alianza u otros regalarse cristales, diré, de Navidad y ahí te podía salir un Thanos de 5, un Thanos de 6 te podía salir personajes, este, que no son muy cotidianos acá en el juego, ¿no? entonces, yo aproveché el año pasado y me salió a Thanos como lo tengo acá de 5 estrellas, también aproveché y me salió otros personajes que no son muy que no son acá, pues, que son destacados, personajes no jugables, algo así como lo dicen así, tío Kaban, ¿ok? ok, entonces, personajes de adorno, algo así también estaba Kahn, también de 5, de 6, de 4 estrellas yo lo tengo, el de 4 estrellas lo tengo pero bueno, el tío Kaban cambió este año pero bueno, igual, no hay problema ¿cuántos cristales podemos comprar a ver vicios de Marvel? vamos acá en tienda festiva la verdad, estoy muy contento porque, bueno son cristales donde tengo muchas posibilidades que me salgan buenos personajes, la verdad la verdad, es si buenos personajes si no me salgo en esta apertura personajes buenos, ya no sé ya no tengo suerte, ya ya ahí sí, la verdad, aunque sea uno de 6 que me salga, cualquiera no me importa o puede ser que me salgan los personajes que deseo que necesito para ir al abismo ok, yo he recomendado que hay que comprar esto cristal del sexenio del caballero ok, donde aquí te salen mayormente buenos cristales buenos personajes mira, posibilidad de 3, 4, 5 y 6 estrellas ok, en la cual te puede salir chica ardilla, nova, longshot, mollo hombre topo, terras, hechicera suprema pirámide X eh, fantasma, cósmic pero espérate, espérate, espérate solo de 3, 5 y 6 espera, espera y acá te dice 4 o 5 estrellas ok, ok bueno, vamos a comprar a ver, tengo a ver al terminar la supermisión secundaria hemos tenido 74 mil esquirlas, ¿no? cristales diré esquirlas de la época ok 70 casi ok vamos a ver cuánto puedo comprar vamos a comprar primero a ver unos 10 ok uh, 40 mil ok vamos a comprar todo lo que se pueda pues, ¿no? no se puede más ok se puede comprar 18 cristales y me quedaría algo no, me quedaría 2 mil bueno, ya bueno, ya vamos a comprar entonces 18 cristales y vamos a abrir vamos a ver si tengo esa suerte la verdad estoy muy emocionado vamos a abrir primero de 10 así al porrazo y los últimos que quedan que son 8 lo vamos a abrir de uno en uno ok o puede ser viceversa mmm bueno, ya vamos a ver ¿dónde están los cristales? papá, ¿dónde están los cristales? ah la verdad espero tener suerte no sé si no tengo esta ya tío, cada uno me odia mira, yo tengo malos cristales tengo mala suerte de abrir mis cristales pero cuando hablo de cristales de ustedes de mis suscriptores tengo buena suerte a un compañero les saqué a Corvo de Sale les saqué a varios personajes buenos de 6 estrellas sí ¿dónde está? ¿dónde está el bendito cristal? aquí está mira, vamos a tomar un screenshot ok ahí está wow miren papá que mira, ¿te puede tocar el puerco araña también? ok sí sí, ya ya vamos a vamos a hacer de 10 vamos a tomar una fotito de esto también no, ¿qué está diciendo? ah ah ya ya, ok ahora sí 18 cristales ok vamos a poner un cristal que te empile un cristal una música que te empile esa vamos 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 a necesitar los dedos ya Cosmigo Rey de 6 estrellas a muchos le han salido a Cosmigo Rey de 6 estrellas le ha salido Sashqua le han salido de 6 estrellas al puerco araña Tigra que es un defensor Tormenta también quiero decirle algo de que a la anterior apertura que hice y me salió el hombre topo ha tenido muchas quejas que he tenido en la cual dice que yo le he dicho que es un personaje malo es un personaje bueno el defensor pero yo estaba un poquito enojado porque no me salió malo el personaje en la apertura anterior por eso dije pero es un buen personaje el hombre topo ok vamos ya vamos a salir de 10 aunque viste que uno abría de 1 en 1 y le salía de 6 es 3 y de 5 ojo ya una más y la picamos hay que arriesgarla la verdad si con todo con todo ya aquí está vamos no va a ver no va a ver le doy de 10 porrazo vamos a ver ya está ya le di le di oh oh shit no oh esperate 5 personajes nuevos 5 luchadores nuevos ojo wow yo tengo casi a todo de 4 estrellas mira acá está Longshot bueno está bien personaje nuevo oh no abominación inmortal de 4 no ya van 3 vamos vamos este es en serio esa que de 5 bueno está bien me tocó uno de 5 guardián rojo que es un personaje por ahí que bueno tiene buena sinergia con otros personajes bueno abominación inmortal si está bien no es música sal la verdad no porque está bien la verdad hay que admitir me fue regular no es que wow Nico te fue mal si está bien la verdad podría ser mejor pero bueno vamos vamos me salió regular ya vamos tengo todavía 8 cristales más en donde me puede salir un personaje de 6 estrellas si es que no me sale y adiós tío cabán ya dejo de abrir cristales la verdad ya continúa vamos vamos no quiero tu promoción nada eso tío cabán nada ok cerra ahora sí vamos a salir varias veces y vamos a girar de uno en uno para que sea más emocionante la verdad ok otra vez salimos no sé por qué tengo en esta table no sé si es la table que tengo mala suerte o es que yo soy el que tiene pero bueno vamos con esta música lo ves acá ¿no? ok vamos te voy a tener para abrir unos 8 más lo daría de a porrazo todo lo picaría en una pero no mejor vamos de uno en uno porque he visto que le han salido buenos personajes entonces quiero ver si yo yo también tengo esa suerte como ellos la verdad ¿dónde está esos cristales? ah mira acá también tengo este miren que te puede traer un cristal legendario de 4 de 5 a ver vamos 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 ¿por qué no? vamos uy ¿y hay personajes personajes que te puede salir de varias clases bueno bueno está bien está bien también vamos puede ser que me salga la antorcha que estoy necesitando podría ser podría ser pero uno de 5 puede ser tío cabán porfa porfa no toma tu 4 toma tu uy toma camada lo que sea para tener más esquina de 6 estrellas pero bueno está bien está bien no importa visión la era de ultrón ya no importa es como para calentar ok no he visto los cristales falta que no estén los cristales y el tío cabán me lo quitó puede ser no creo a ver dónde está dónde está este bendito cristal dónde está dónde estás dónde estás cristal acá está papá ok vamos a ir primero ok a ver wow está dragon man está el inmortal hull también esta que la pique cabán no yo la voy a picar ok vamos vamos con suerte vamos hay que ser optimista toma tu 3 me salió uy al costadito de profesor es nuevo es nuevo es nuevo ya lo saqué de 5 que la verdad está bien no me enojo claro pero si lo picaba de 6 me salía hull sí me salía hechicera también de 6 estrellas creo wow pero no lo piqué porque dije no pero oh bueno lo supliqué pero hubiese sido uno de 6 tío cabán pero está bien está bien está bien está bien la verdad está regular no es que wow Nico tienes mala suerte bueno ahí está tengo más esquila de 5 pero se lo abrí en otra apertura ahorita lo que estamos enfacando son estos cristales exenio ok pero bueno ya faltan 2 más tío cabán una cruz vamos ya este sí escógeme tú el cristal tío cabán yo ya no voy a escoger nada la verdad no creo que tú me escojas no quiero música sad porque estamos regular la verdad que mi tío lo que está un poco regular la apertura dice mi madre ya vamos bueno bueno otras tienen más suerte no han tenido hasta 2 de 6 estrellas creo ¿no? bueno esto el tío cabán me lo va a escoger yo no voy a hacer nada solito que se gire el cristal vamos a ver por favor demora mucho la verdad esto no creo que sea el video muy largo tampoco pero bueno mucha demora ahí está a ver vamos a ese 6-3 vamos a ese 6-3 vamos más que mantenerse al 6-6 uh tigra bien defensora para mi rango máximo creo que lo hago rango máximo creo que sí bien 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 tigra defensora OP este personaje bien para la próxima temporada muy bien muy bien la verdad ya casi dos personajes nuevos es excelente tigra es una buena defensora personaje místico tengo para despertarlo creo que este tío estamos bien mira el tío cabán me lo escogió yo no otra vez otra vez puede ser que me escoja uno de 6 ahora sí vamos bien con la apertura vamos bien lo duplico tigra la verdad me encantaría duplicar es mejor tiene unos daños tigra la verdad tiene unos daños ya vamos gira 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 cristal a ver puede ser que me salga también ya saben que personaje necesito no pues no lo veo yo me conformo con uno de 6 estrellas cualquiera ya no me importa pero que sea de 6 para tener suerte como los demás bueno ahí está se giró solo a comi go rey sería serioso que haría oh uh papá vieron holy mortal de 5 tío que tapas yo no hago solo el tío cabán ahora si me quiere tío cabán mira dos seguidas me lo dio mira aquí está mira yo no he hecho nada ahí está ahí está papá mira otra vez tío cabán no salgo de aquí no salgo de aquí porque me va a salir de 5 full 5 épico si me sale los 3 4 los 7 cristales full 5 estrellas nada solito mi mano está acá wow ya entonces ya tengo los personajes casi destacados del mes pasado eh dámelo dame a ver este a Spiderman al no quiero eh al porco araña de 5 o de 6 tío cabán por favor vamos ay que logo este está épico épico misión marvel mira te puede salir de 3 de 4 pero me está saliendo de 5 ahorita seguido en la cuando abrí de 10 de 10 ahí si me salió más o menos pero ahora si en esta vez de 1 en 1 creo que voy a recomendar que hablen ustedes de 1 en 1 y que solito se gire ok ahí vamos vamos otro de 5 puede ser no ya no ya ya era mucho ya era mucha suerte que me salga no si 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 ya era mucha coincidencia ok una cruz ah le hice una cruz y esperé que el tío me escoja pero esta vez yo le voy a dar ok a ver a ver ahí es ahí es ok la verdad me emocioné mucho tengo dos personajes no dragón man pero de 3 estrés no está bien el personaje nuevo hay que admitirlo está bien la verdad ya me quedan dos oportunidades este si lo va a salir voy a volver a entrar vamos a tomar una fotito que recuerdo mi papá vamos a salir ok sería mejor tener unos más cristales de estos la verdad es emocionante abrir estos cristales la verdad me estoy emocionando tengo dos he sacado como 3 de 5 estrellas si 3 y lo demás de 4 también nuevos acá está la lista mira aquí está tengo 9 cristales 9 personajes ya uno tú y uno yo acá vamos y listo tío acá vamos nada más ok uno de 6 porfuno de 6 para estar contento dame uno de 6 cualquier no me importa no me voy a enojar no me voy a enojar si me das un personaje feo de 6 no me importa para arena me va a servir bastante la verdad vamos vamos tío cabal porfuno de 6 dale uno de 6 que te cuesta si has dado varios 6 estrellas buenos y malos y basura y todo pero dale un personaje de 6 dame vamos a ver vamos a ver tío cabal la verdad que gira hay puros 6 estrellas veo bastante ahí está solo se giró a ver a ver a ver a ver uuuh que dije guardián eh no si guardián esta mira ya tengo 4 personajes de nuevos de 5 estrellas ojo este ya va a ser épico tío este ya es épico ya o la verdad este tío que avanta que se luce la verdad tía yo me sorprendía este es el quinto mira he abierto 8 cristales y de los 8 me están yendo 5 no 4 de 5 estrellas ok si como serían 5 y 3 y 3 de 3 pues no wow ya no importa ya este bueno no me esperaba este personaje la verdad es defensor también pero uno de 6 sería para saltarle a la iglesia pero bueno ya está bien está bien no me preocupo está bien la verdad me he ido muy bien en los cristales no me voy a quejar la verdad no me quejo nada de sad nada de eso no no nada de quejar ah tío cabán te pasaste ya no me importa cristal es bueno la verdad ya no sé qué decir estoy emocionado que pasen esos personajes desde cuándo tiene esa suerte que te sale de 5 son 4 4 más los otros son como 5 personajes de 5 estrellas y uno de 3 y lo cerramos ya el puerco ahí está sac uu a contra de drago pero uy no lo tenía tampoco él está bien son 5 personajes de 5 estrellas 2 de si no me equivoco y los demás de 3 3 y 4 está bien la verdad no me arrepiento abrí 2 y me salió el reguardo no me arrepiento pero tenemos para comprar este a ver mira 11 personajes en la tienda tengo 2000 no si pero me alcanzará un personaje de 4 estrellas vamos para cerrar porque el video está muy largo creo si si no si si vamos a ver con 2000 de esquilas que puedo comprar a ver a ver hay nada esto de acá que sale 3 o 4 no eso lo dejamos ahí como recuerdo y recomiendo que abran estos cristales vicioso de más recomiendo mucho que abran esos cristales son de 5 no me sale de 6 no me importa ya voy a otro de 6 con lo que tiene de guerra donde está este personaje la verdad me ha ido bien lo admito me ha ido muy muy bien la apertura debe estar en el último porque son acá están mira todos estos mira 2 4 5 personajes nuevos 5 personajes nuevos papá guardián rojo profesor x tigra guardián y hall inmortal y bueno dice mario usted recomienda en la caja comentar sabes que ni comienzo algunos personajes escríbanos y nos vemos en el próximo directo o video